Hola amigos hoy resolveremos este problema con nuestra impresora HP LaserJet P1102W la cual al imprimir un documento nos imprime borroso casi blanco a pesar de que está configurado para que imprima en buena resolución o buena calidad. Bien amigos empecemos para esto tendremos que desarmar nuestro cartucho de nuestra impresora HP LaserJet P1102W. Para empezar tendremos que realizar una limpieza a las ranuras que se muestran en la siguiente cabe indicar que es por esta ranura que el polvotoner toma contacto con el tambor o cilindro lo cual a veces es obstruido con pequeños objetos ajenos al polvotoner y que impiden el libre paso del polvotoner para realizar la limpieza utilizaremos un desarmador pequeño que esté imantado. Como se puede observar al limpiar con el desarmador imantado extraemos juntamente al polvotoner objetos ajenos a este, como pelos o basura externa. ¡Gracias! 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 Después de armar nuestro cartucho y colocado en la impresora realizaremos una limpieza con el software que contiene la impresora. Para lo cual realizaremos los siguientes pasos. Además les recuerdo que tendremos que colocar un papel en la bandeja para realizar la limpieza. ¡Gracias! 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 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este proceso permite drenar energía eléctrica lo cual provoca que la impresora se resete con la configuración inicial de fábrica Gracias por ver el video 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 El conocimiento es libre Gracias por ver el video